¿Qué es el arcebispo de Tanger? El arcebispo de Tanger? La referencia de abril de este año, el arcebispo de Tanger. Buenos días, monseñor Agrelo, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Algún dato que precisar a estas cosas que hemos dicho? Hombre, has exagerado ahí un montón. No creo, porque las referencias que llegan de ustedes, sobre todo de Galicia y de Astorga, son inmejorables. ¿Esperable el nombramiento de obispo? Bueno, pues esperarlo no. Temerlo puede ser, porque el arcebispo de Tanger, desde la creación del obispado, ha sido siempre un franciscano de la provincia franciscana de Santiago. Entonces, pues decir provincia franciscana, es decir, un ámbito muy reducido de personas. Y se murmuraba de mí entre los frailes, sí. ¿Por qué esa vinculación siempre de las dos cosas? Es una vocación dentro de nuestra vocación franciscana. La provincia de Santiago tenía dos compromisos misioneros. Cuando yo hice la profesión, el año 59, la profesión de los votos, entonces los religiosos hacíamos al mismo tiempo juramento de ir a Tierra Santa y a Marruecos cuando lo dispusiesen nuestros superiores. Era una provincia de la orden que tenía ese encargo de la orden de enviar misioneros a estos dos destinos. Y en Marruecos, pues, eso se ha mantenido hasta ahora. Así como en Palestina ya ha cambiado la situación desde hace bastantes años, en Marruecos se ha mantenido hasta ahora la dependencia del clero de la diócesis de Tanger de la provincia franciscana de Santiago. Aunque siga viniendo también muchos franciscanos en Tierra Santa. Ah, sí. La llego, os quiero decir. Pero ahora son de toda la orden. De toda la orden. De nuestra provincia, en este momento, en Tierra Santa, quedan tres. ¿El padre Artenio, por ejemplo? No es de nuestra provincia. Es de la provincia de Granada. De la nuestra queda el padre Bermejo, que es profesor de liturgia. Queda el fray Serafín, que es una institución. Es un hermano no sacerdote, pero muy querido en Tierra Santa. Ha pasado allí casi toda su vida. Y el padre Víctor Peña, que es africano de nacimiento, pero de profesiones de nuestra provincia, y ejerce en Chipre. En Chipre. ¿Cómo se pasa? Porque usted, antes de ser nombrado obispo, era profesor. Fue profesor en el António, ¿verdad? Toda la vida. Toda la vida. Especialista en liturgia, ¿verdad? En liturgia. Yo estudié liturgia en Roma con los padres benedictinos, en el Anselmiano. Y una vez que terminé los estudios en Roma, un año después de terminar los estudios, me llamaron para enseñar liturgia en la Universidad de los Franciscanos, que es el pontificio, era Pontificio Ateneo Antoniano, ahora es Pontificia Universidad Antoniana. ¿Lo de la misa en latín, qué le parece? Aquí algunos han dicho que si es una vuelta atrás, no parece, ¿no? Bueno, pues no, no es una cuestión de la misa en latín, eso habría que aclararlo inmediatamente. Es decir, la misa en latín es posible decirla siempre, y no equivale decir misa en latín a misa del misal del Papa Juan XXIII, que a su vez era una edición, edición última del misal del Papa Pío V, del misal del Concilio de Trento. La misa siempre se pudo decir en latín, no es una concesión que se hace ahora por causas extrañas. Por lo tanto, para hablar exactamente habría que decir, el Papa Benedicto XVI ha concedido que se use como forma extraordinaria de celebración del rito romano, forma extraordinaria, el misal de Juan XXIII, y no solo el misal, sino también los demás rituales que fueron editados inmediatamente antes del concilio. Ahora, si se pregunta por la razón de esta, en este sentido, una vuelta atrás, vuelta atrás, en cuanto que esto es una novedad absoluta en la historia de la Iglesia, que un rito, que como es el rito romano, tenga dos formas de celebrar. Esto es una novedad absoluta. Pues hay una forma ordinaria, que son el misal y los rituales aprobados después del concilio, y adaptados a las normas del concilio, y hay esta otra forma. Luego, lo normal, lo que conocemos todos, lo habitual. Esa forma ordinaria. Y luego se introduce esta forma extraordinaria, que es, manifiestamente, un intento, por parte de la Santa Sede, de evitar en la Iglesia una división, que podía, pues, representar un cisma, cosa que sería muy dolorosa, y que son, es siempre mejor prevenir que luego lamentar. Es decir, si se llega a producir una división, luego es muy difícil recomponer las cosas. Entonces, el Santo Padre, lo que ha pretendido con esta norma, no ha sido volver atrás en liturgia, sino facilitar a determinados grupos cristianos que se sienten más a gusto con aquella forma liturgia, litúrgica, facilitarles el que se sientan también ellos a gusto dentro de la Iglesia. Un niño también, dicen a la Fraternidad de San Pío X, que está... Sobre todo, creo yo que sobre todo a ellos.